Inmaculado corazón de María, guárdame en tu corazón hoy madre mía Que a tu lado a Jesús encontraré, de tu mano con amor hoy llévame Hoy te entrego con amor toda mi vida Para que tú la presentes hoy María A tu hijo Jesús, con su prenda de amor Que me guarde por siempre en su sagrado corazón Y que me guarde por siempre y con amor en su sagrado corazón Hoy llévame, de tu mano con amor Hoy llévame, de tu mano con amor Hoy llévame Mamita María, yo te amo con todo mi corazón Y te pido que nos guardes por siempre en tu inmaculado corazón Que nos lleves de tu mano con tu dulce y tierno amor Al sagrado corazón de tu hijo Jesús, nuestro salvador Mamita María, tú eres el camino corto para llegar a Jesús De tu mano con amor Hoy llévame De tu mano con amor Hoy llévame De tu mano con amor A toda tristeza y dolor Y levanta tus brazos a Dios Y cantemos para Él, ponemos a una voz Y cantemos para Él, ponemos a una voz Habla, 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 Habla. Habla, 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 Habla